Va a venir el córner, Argentina busca de cabeza El partido está 0 a 0, se lo perdió Argentina Y ahora busca con este tiro de esquina A ver qué pasa con este centro Y en el córner cerrado, la final de la cancha ¡Gol! ¡Hecho por Rante! ¡No partíme! ¡Gol! El Liga no corrió a la mitad de la cancha El Liga no corrió a la mitad de la cancha El Liga de aquel sector Zopi No corrió a la mitad de la cancha ¡Gol! A ver qué dice el VAR A ver qué dice el VAR Lo festeja toda Argentina Para mí la pelota entró Para mí ya va todo el centro ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol de Lisandro Martínez! ¡Gol de Lisandro Martínez! ¡Me quedé porque el Liga Zopi no corrió! ¡A mí no había parecido que había entrado toda! ¡El córner! ¡Pero que fue Macáliter! ¡En el primer palo la peinó al segundo! ¡Apareció Lisandro Martínez! ¡Y rompe Argentina el partido! ¡En un momento dificilísimo! ¡Lo rompe Argentina! ¡Lo hizo Lisandro! ¡Lo hizo Martínez! ¡Una sonrisa argentina en Houston! ¡Gana Argentina 2-0! ¡Se desata la locura! ¡Lisandro Martínez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otamendi en la rodilla! ¡Le vio vivo pasado! ¡Bueno! ¡Otamendi! Un viento experimentado para terminar la historia e irnos de Houston con una sonrisa ¡Otamendi para la victoria! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡ONTORRAS! ¡Gol! ¡Argentina semifinalista! ¡Gol! ¡Argentina semifinalista! ¡Gol! ¡Argentina otamente, otamente de penal! ¡Argentina con los pozos en la garganta! ¡Sí! ¡Acá! 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 ¡Se subieron! ¡Hasta lo más alto! ¡Otamente de penal! ¡Gol! ¡Primero en que saber sufrir! ¡Después ganar el maestro! ¡Mirginio Espósito! ¡Estaró el complot! ¡La taba! ¡La espotorcita! ¡Se lo erró Messi! ¡Y ahora el travesaño! ¡Amena se lo atajó Divo! ¡Julian el primero! ¡Minta volvió a atajar Divo! ¡Acá! ¡Está bien 2 a 0! ¡Después llegó en 2 a 1! ¡Montielo en 3 a 1! ¡Caicedo en 3 a 2! ¡Urdi! ¡Y otra a Messi! ¡Para meter el 4 a 2 definitivo! ¡Se sufrió! ¡Y se iba a sufrir! ¡Se lo dijimos en la semana! ¡Es el más chivo de todos! ¡Y la Argentina tendrá que mejorar! ¡Lo tuvo Jaque! ¡Ecuador a la Argentina! ¡Nunca mate! ¡El que mató! ¡Fue la Argentina! ¡Con su experiencia! ¡Cuanto no pudo, Messi! ¡Lo salvaron Divo! ¡Y nosotros! ¡En esta historia de superhéroes! ¡Que el hermano Spiderman! ¡Julian Álvarez! ¡La Argentina! ¡Está en la semifinal de la Copa América! ¡Todos a New Jersey! ¡Todos! ¡Señores a Nueva York! ¡La Argentina! ¡Ahora espera! ¡La Argentina! ¡A un paso de una nueva final! ¡La Argentina! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Para Ecuador! ¡Que no las hizo difíciles! ¡Terminó el partido! ¡El Supernitre Deportivo! ¡Con los relatos de Gabriel Anhelo!